Ya tenemos fecha para el lanzamiento de la nueva serie de Xiaomi 14T. ¿Quieres saber cuándo es la fecha exacta? Pues lo debo esperar más e inicio rápidamente con este video. Como te dije al inicio, ya tenemos fecha para el nuevo lanzamiento de la serie Xiaomi 14T. En este caso, yo estoy con el Xiaomi 13T, que es la última versión de la serie T de los teléfonos de Xiaomi. Sin embargo, ya tenemos fecha exacta para quién será el sucesor de esta serie que se queda ya antigua. Xiaomi nos tiene acostumbrados a lanzar productos de manera bastante rápida y esta vez nos va a sorprender con la nueva serie Xiaomi 14T. Y te voy a decir la fecha y también algunas filtraciones que se acaban de ver en páginas oficiales de Xiaomi. Como esta que estás viendo por aquí, que es la tienda oficial y global de Xiaomi. Y nos dice que va a haber un nuevo producto en esa fecha que estás viendo allí en la imagen. Y como puedes notar, la fecha dice un nuevo producto está a punto de venir y el producto va a llegar el día 26 de septiembre. Y es esa la fecha en la que el Xiaomi 14T estará a la venta. Ya conocemos algunas características del Xiaomi 14T y del Xiaomi 14T Pro. En este caso, ambos dispositivos vendrán con la firma de Leica. No como la serie Xiaomi 13T, que para la versión latinoamericana tuvieron que hacer una versión sin la firma de Leica. Ahora ya Xiaomi tiene todos los permisos del Leica para que lo pueda utilizar también en Latinoamérica. Entonces chicos, ya sabemos la fecha oficial del Xiaomi 14T y 14T Pro que será lanzado en el mercado global y también en algunos mercados de Latinoamérica. Recordemos algunas características bastante interesantes de estos dos dispositivos. El Xiaomi 14T vendrá con el Mediatek Dimensity 8300 Ultra. El cual sería una actualización de este Xiaomi 13T que viene con el Mediatek Dimensity 8200 Ultra. El 14T tendría una actualización de este procesador. Sin embargo, el 14T Pro vendría con el Mediatek Dimensity 9300 Plus. Un procesador realmente de gama alta, de gama premium. En un teléfono relativamente barato, ya que los precios también han subido un poco. Por ejemplo, ya que el Xiaomi 14T saldrá a partir de los 650 euros, mientras que el Xiaomi 14T Pro a partir de los 900 euros. Creo que los precios ya han subido un poco, ya que las características también son bastante interesantes. Algo que tengo que decirles chicos, que sin darme cuenta, al buscar un poco de información, donde con tan suelo googlear Xiaomi 14T 26 de septiembre, que será el lanzamiento global de este dispositivo, me apareció como primera opción la página de XiaomiPeru.com, con el título de Xiaomi 14T y 14T Pro Características, precio y fecha de lanzamiento como ustedes pueden ver. Y allí, ese post fue publicado hace 6 días de hoy que estoy grabando el video, donde se muestra el Xiaomi 14T. Está equipado con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución 1.K, la cual es 2.712 píxeles por 1.220 píxeles y una taza de refresco de 144 Hz. Chicos, es la página oficial de Xiaomi, como ustedes pueden ver, que ya ha sido publicado hace 6 días, hace una semana de que estoy grabando este video. Y algo interesante es que cuando yo entro a ese link, a ese enlace, lo que ustedes pueden ver es que la página me da un error. Eso significa que el post ya ha sido borrado o que está en privado. Pero de todas maneras, al parecer, también este 26 de septiembre se puede anunciar algunas sorpresas para Latinoamérica y el lanzamiento pronto de esta nueva serie Xiaomi 14T y 14T Pro. ¿Qué esperas tú de este dispositivo? Pues te estoy leyendo en los comentarios y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.